Bueno, esto es para que vean el caballero de la noche en HD para el Sony Erisolevi para que vean que tengo el último caballero de la noche de 2014, el nuevo este también salió hace poco un par de meses y después lo sacaron del Sony Erisolevi yo he tenido guardada la aplicación en un archivo de la página HOSME yo tengo mi correo electrónico y tengo guardado mi juego del caballero de la noche lo bajé, acá está en HD para que vean que es un Sony Erisolevi y este es el caballero de la noche en calidad en HD está pesando un giga 800 un giga 800 la empresa me dice que no soporta para juegos de HD alta calidad acá está papá, para que lo vean puro HD un giga 800 para el Sony Erisolevi Batman el caballero de la noche asciende en la oscuridad me dejara ese ruido lo podemos manejar un poquito el día acá el caballero de la noche capaz te gusta un poquito para que lo manejes va a detener el juego ahora que lo vamos es que el capitulo es vamos a adelantar un poquito ahí va Bachman el caballero de la noche UHD un giga 800 mirá lo que yo traigo este juego eh ahhhh air mira 棒 ah 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 mañana sí no ahí sí sí A ver te voy a enseguida como te voy a tirar, a ver te voy a tirar una múmera Ahí está A ver te vas allá donde está el otro, seguido el otro que está atrás, camina, anda, camina, anda Avanza Ahí está El otro, anda para allá, para allá ¿El qué? El otro, le voy a tirar algo así para allá Le voy a tirar algo así para allá, ahí está Ahí está, ahí va a matar al chiqui Adelantalo Adelante Esto para que veas que es puro hv, eh El Sony Edison levy 19 Walkman Dale, hija ¡Vale! ¡Amar! ¡Ondas! Así, ya sé, pero hoy no, mañana voy a buscar eso. ¡Ah, bueno! ¡Dito! ¡Dito! ¡Dale! ¡A mañana voy a buscar eso, entonces! ¡Dale! 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 Bueno, con la gente estaba hablando por celular, sigue mirando el video. ¡Dale! ¡Dale! ¡Maldita la pantalla del video! ¡Eso es como una cámara! ¿Qué pasa si? Si Nada más que esto se juega de alto Con personas de alto ¿Te gusta? ¿Papiola? ¿Te gusta el fondo o pinta aquí? Sí, está bien ¿Viste donde está? Pinto para que vea que es un H Puro H Ahora yo no entiendo por qué La empresa de Bamelón lo sacó de la página Y puso en calidad en HD Le está cagando todo Le está vindo en HD Si la empresa te vende un HD Decide que esté en HD Yo lo tengo en HD En calidad en HD Para el Sony Erisolel ¿Y es que te dice que no tiene? Yo lo llamo y le voy a decir No le cabez yo tengo el Sony Erisolel Y lo tengo acá En mi celular Tengo mi página Hotmail Que se llama Arroba Hotmail 15 Arroba Hotmail Después le voy a publicar también en Facebook Para que vea la gente que es un Sony Erisolel Y este es el caballero de Aracho En HD Que lo pongan y lo pongan de vuelta a la página La veló Que le venda HD más que le venda el verde Este es un HD Se le hizo una demanda a la empresa Le hizo un reclamo y me dio un HD Para que lo vean Bueno, esto es todo Y si les gustó el video Quiero que entren Y comenten por este video Gracias por todo Y me gustaría que me den comentarios Para este celular Para los palmas del caballo de Aracho Fue Sony Erisolel Adiós